Custodio de toda la memoria histórica de lo que hoy es la ciudad a la que llamamos nuestro nuevo país, el Archivo Histórico del Municipio Autónomo de Caguas ubica en la primera planta de la Biblioteca Pedro Alviso Campos, localizada en la calle Padial, casi esquina con la calle Betances, paralelas a la Plaza Santiago R. Palmer. Es fiel a su misión de rescatar, custodiar y divulgar todo documento que dé fe del acontecer político, social, económico y cultural del pueblo cagüeño por los pasados 150 años. En su área de depósito, un espacio donde se fomenta la investigación histórica como herramienta indispensable para el conocimiento amplio de nuestra historia de pueblo y de pueblos limítrofes, se encuentran miles de páginas de documentos de gran valor histórico. El Archivo Histórico de Caguas cuenta con un espacio de más de 1,600 pies cúbicos, una 3,120 cajas con 650,000 documentos de temas diversos como libros de actas, procedimientos administrativos, censos, beneficencia, obras públicas, administración de justicia, planos y correspondencia general. Bajo el amparo de la Ley 5 del 8 de diciembre de 1955, Ley para Establecer un Programa de Conservación y Disposición de Documentos Públicos de Puerto Rico, el Archivo Histórico de Caguas asumió la responsabilidad de custodial y preservar la documentación generada por la Administración Municipal entre los años 1806 al 1955. Pero hablemos un poco de historia. El Archivo Histórico de Caguas tuvo su inicio cuando los documentos del Ayuntamiento estuvieron en la Casa Alcaldía hasta el 1963, y pasaron a ser almacenados en cajas en la antigua Consolidated Cigarra. En 1972, el Archivo General de Puerto Rico permitió que Caguas, junto a otros cuatro municipios, como Mayagüez, Ponce, San Germán y Vega Alta, se comprometieran a conservar y preservar su acervo documental en sus respectivos pueblos. Por otro lado, en 1990, bajo la administración del alcalde Ángel Oberríos, se trasladaron los documentos históricos a los altos del edificio de la Cafetería Las Delicias en la calle Padial Esquina Betances. Entre 1993 y 1994, se trasladó la documentación a la Casa Amarilla Doctora Concha Meléndez en la calle Padial Esquina Ruiz Belvis. A principios del año 1998, se aprueba una ordenanza en la cual se delega la custodia del Archivo Histórico al Departamento de Desarrollo Cultural del municipio de Caguas. En el 2000, se adquirió la colección del historiador-arquitecto Oscar L. Bunker y en abril de ese año se comenzó con el proyecto de digitalización de documentos históricos. En el año 2001, el archivo se instala en el edificio Pedro Alviso Campos en la calle Padial. El archivo de Caguas tiene especial relevancia, tanto por la calidad como por la cantidad de fuentes primarias de valor histórico, administrativo y cultural que ha logrado conservar en excelentes condiciones. En su depósito, se custodian diversos documentos generados por la Alcaldía, desde la correspondencia del alcalde, a registros, escrituras y demandas, entre otros, que datan desde el año 1806 hasta el 1955. Entre las colecciones más interesantes están las de los más de 700 planos de proyectos tales como escuelas, acueductos, hospitales, teatros, edificios de comercio, casas de particulares y caminos, entre otros, y la valiosa colección musical en diferentes formatos del musicólogo cagüeño Ramón Monchito Osorio. Gracias a la aportación del Programa de Apoyo al Desarrollo de Archivos Iberoamericanos, se logró transferir a discos compactos los registros sonoros de esta importante colección, que consta de discos en formato de 78, 33 y 45 revoluciones por minuto, ocho pistas y casetes. Entre otras, el archivo alberga la colección completa del periódico regional La Semana, desde su fundación en el 1963 hasta el presente. Fotos antiguas y textos de historiadores como Oscar Bunker, Herminio Torres Grillo, Víctor Torres Lizardi, Francisco Rivera Lizardi y Juan David Hernández, entre otros. El Archivo Histórico de Caguas cuenta con una sala de referencia y consulta para proveer al visitante y a los estudiantes todo tipo de información relativa a Caguas. Por su relación directa con escuelas, universidades, centros culturales y comunitarios, el archivo sirve de centro de práctica a estudiantes de escuelas superiores del Programa Comercial y de Archivística. Además, se comenzó con la organización de la colección Abelardo Díaz Alfaro, que contiene libros, artefactos, carteles, fotos y memorabilia del autor de El Josco y Terrazo. Puede obtener más información sobre nuestro archivo histórico accediendo a las siguientes direcciones que se muestran en pantalla. Conozca nuestro programa de charlas, conferencias y exposiciones referentes al patrimonio documental y la historia de esta, nuestra maravillosa ciudad, Caguas, centro y corazón de Puerto Rico.